Aquí estamos entre las vacas que no entendemos del tema de coronavirus. La España que madruga sigue madrugando y cuidando y alimentando a toda la gente que ahora se tiene que quedar en casa. Por eso os pido un favor, un favor enorme, que ya que estamos haciendo el sacrificio y el esfuerzo de estar aquí en el campo, llueva, nieve y haga lo que haga en vez de estar en nuestras casas con nuestras familias, el único favor que os pido, por favor, es consumir carne y aparte, por favor, consumir carne española. En el tema del porcino, los pequeños ganaderos en este momento también tenemos un serio problema de atasco porque también la gran parte de nuestra producción iba al mercado hostelero, al mercado de los bares, restaurantes y hoteles, eso también está parado, sería bueno que las casas tuviesen en cuenta esto para sacar adelante a todos estos pequeños ganaderos con un gran problema en este momento de la producción atascada. Antes de pasar esta crisis producíamos por debajo de coste, que ya nos estábamos reivindicando los agricultores y los ganaderos y ahora con esto se ha agravado, vamos, ya esto es una situación crítica para el sector agrario de la ganadería ovina, que es en mi caso, estamos muy mal, muy mal, muy mal. Si no se toman medidas pronto, pues vamos a acabar cerrando las explotaciones y mal. Los ganaderos españoles estamos pasando por unos serios momentos, ya que el tema de la restauración se ha cerrado y hay muchas piezas del vacuno que no están dando salida y os pido por favor, ya que tenemos todos que comer, consumir productos españoles, acudir a las pequeñas empresas, a las pequeñas carnicerías, a las pequeñas tiendecitas, que son los que están al pie del cañón, dando los servicios a todos los ciudadanos. Y nada, poco más, que ahora hay que cuidarse, quédense en casa, que nosotros estamos aquí, estamos defendiendo y consumir, otra vez os lo vuelvo a decir, carne española. Gracias. Gracias.